No digo que sea un caso menor, pero sí existen casos bastante más importantes que se demoran años y años. Dicho esto, les voy a contar en qué consiste la pena que va a tener que pagar la pobrecita Tanza Varela. Tanza Varela ayer recibió su condena por la querella por injurias que le puso que el Calderón. Tú sabes, hermana de Nano Calderón, que puso la olía con la bonacera, que puso la olía con la mamá, que se va a arraquear caldo, etc. La ley dictaminó un total de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, imposibilidad de ejercer cargo u oficio público como concejal, etc. Y una multa de TUTM, un poquitito más de 120 lucas. Pero como la Rusia tenía los papeles limpiecitos, el juez se rajó con el beneficio de la remisión condicional. Que significa que ella, por no tener delitos previos, queda sujeta a estar controlada por la autoridad y una vez al mes, durante un año, una vez al mes, es decir, como Andrés, una vez al mes, tiene que ir a pegarse una firmada a gendarmería. Una firmada, no existe. A ir a firmar a gendarmería y no cometer nuevos delitos y no llamar mucho la atención, estar exaltada, etc. Al tanto de la sentencia, Tanza demostró estar como tuna y sin ningún miedo. No fue nada, no puedo hablar mucho, en su momento yo lo haré. Estoy súper tranquila con mis planes, como siempre. Recordemos que Tanza tenía planes de retirarse la farándula y emigrar y radicarse finalmente en México. Esto imposibilita, por supuesto, esta sentencia, este fallo, la posibilidad de que ella salga del país también. ¿La pensarán más de una vez a la hora de mover la lingüita? Le pregunta el periodista, dice, no, yo soy yo, pero en realidad uno puede que se tomen las cosas con más cuidado. Está todo bien. Fue un juego de parte de ellos y me lo tomo muy tranquila. Es que nadie está diciendo que deje de ser ella misma o que alguien, algún opinólogo o farandulero, cuando ingrese a un set de televisión, se convierta en otra persona y encarne a un personaje. De lo que se trata es de no imputarle a otra persona delitos o hechos que no... La situación es falsa, exactamente. Curia y calumna en el fondo, mucha gente, muchos abogados dicen que esto marca un precedente, esto ocurrió en el programa Intrusos, donde Tanza Varela, oficiada de panelista dentro del espacio, y ella habría dado una declaración, o la dio en realidad, pero es que, bueno, lo quiero repetir, no quiero ir presa yo, no quiero ir preciosa. Dijo que ella habría estado en una situación íntima con el señor Mauri Olivi y Nicolás Canales dentro de una relación sentimental psicosomática, sensual. Claro, que le habían puesto el gorro a Pablo Chilin con dos hombres. En situación que él estaba justamente pololeando con Pablo Chilin, lo que causó gozón en la familia, en Raquel, y ella como abogada, conociendo el código civil, penal, procesal, etcétera... Y apoyada por su padre, porque también es abogado. Y apoyada por su padre, que bastante, también tiene bien ducho en estos temas, de demanda y etcétera, finalmente se marca un precedente, porque ahora no es llegar y decir cualquier cosa de gente. En buena hora, creo yo, en buena hora. Sin ninguna prueba al respecto, enhorabuena, sí, porque, bueno, sí, efectivamente hay muchas cosas que se dicen, tú sabes, en el medio de la... Porque el tema es que Tanza no estaba opinando, no es que descalificó a aquel calderón, no es que opinó negativamente en contra de aquel calderón, es que la acusó de haber cometido un acto que, al final de cuentas, era falso. No importa el grado de gravedad. Claro que en este caso para aquel calderón era grave, porque se estaba hablando de que ella le había sido infiel a su pololo y ella consideró que era grave y que merecía ir a la justicia por este tema, pero la denigraba como persona, dicen algunos también, la denigraba como mujer, porque la estaba dejando como una cualquiera, como una mujer de... Casquivana. Una casquivana, de calzones flojos, etcétera, como dirían algunos. Pero finalmente hay que hacerse responsable, ojalá que Tanza y todos en la colada aprendamos un poco de este caso, que como tú dices, marca un precedente. Nunca se va a saber la verdad, absoluta, 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 pero bueno, finalmente hay que tener resguardo y por último pruebas para poder confirmar que una aseveración de ese calibre, digamos, es efectiva y no quedar como en el entredicho de que uno está inventando, etcétera. No lo puedes decir así por así. Gracias.